¿Qué tal nuevamente señores? Mi nombre es Óscar García y soy estudiante de Ingeniería Electromecánica en el Instituto Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión traigo un proyecto didáctico realmente importante. Es un sistema para un vehículo eléctrico. Este sistema es de 65 caballos y este video lo hago porque me han preguntado cómo se debe de conectar correctamente, qué tipo de motor hay que utilizar, cuáles son las baterías que hay que utilizar para la conversión o para diferentes sistemas de transporte eléctricos. Muy bien, entonces pues en esta ocasión vamos a explicar a detalle cómo se debe conectar los componentes. Si tú quieres hacer un vehículo de gasolina a eléctrico, lo puedas hacer. Yo te puedo recomendar algunos de estos componentes. La importancia de saber estos componentes pues es porque número uno son muy costosos. Es muy importante conectarlos de la manera correcta para evitar dañar algún componente y perder un dinero. Muy bien, entonces aquí pueden ver algunos de los componentes siempre varían en capacidades. Pueden ser controladores para motores de corriente alterna, pueden tener un selenoide normal, pueden tener un selenoide reversible para que el motor gire en ambos sentidos. En algunas ocasiones llevan baterías auxiliares de 12 voltios, botones de seguridad que son muy importantes y los controladores. Los controladores, dependiendo del vehículo, siempre van a ser de diferentes capacidades. Pueden ser de 72 voltios, pueden ser de 48 voltios, pueden ser de 120 voltios. Estos controladores no son exclusivos de vehículos eléctricos. También se usan en montacargas, se usan en plataformas eléctricas, se utilizan en palajacks y básicamente cualquier otro aparato que utilice un motor de corriente directa o de corriente alterna. Muy bien, entonces vamos ahora aquí a la parte del tablero. En este tablero tenemos los principales componentes para realizar la conversión en un sistema de 72 voltios. Es por eso que aquí tenemos 6 baterías de 12 voltios cada una, a la cual conectándolas en serie vamos a tener un sistema de 72 voltios. Tenemos un controlador que evidentemente también es de 72 voltios. Tenemos una batería auxiliar de 12 voltios para el sistema de ignición o el sistema de encendido del sistema. Muy bien, entonces pues sin más preámbulo vamos a iniciar con la conexión. El paso número 1 para conectar un controlador Curtiss. Este controlador es el modelo 121B que funciona a 72 voltios. La parte inicial es conectar el sistema de encendido. Aquí si hacemos un close up, vemos que tenemos y estamos simulando las llaves de encendido. Aquí tenemos un botón de encendido y apagado y de este lado tenemos un relevador. Este es un selenoide que se activa a 12 voltios y este es el sistema que permite el paso de la corriente hacia el motor. Muy bien, entonces ahora para activar el selenoide de 12 voltios necesitamos una batería auxiliar de 12 voltios. La cual se activará con los botones de encendido. Lo que tenemos aquí son los dos cables del botón de encendido. Cuando nosotros aprestemos el botón vamos a dejar pasar la corriente de una terminal a la otra. De la batería auxiliar pasamos el primer cable y lo conectamos. Entonces aquí ya le estamos mandando la primera señal al botón de encendido y lo vamos a conectar en serie con el interruptor de llave de la siguiente manera. Entonces ahora estamos haciendo un circuito en serie desde el botón de encendido hacia el interruptor de llave. Entonces ahora esta señal ya la tenemos que mandar al contactor. Entonces pues simplemente vamos a usar un cable y lo vamos a conectar a la terminal positiva del contactor. Bien, entonces lo único que resta ahora es conectar el segundo cable al contactor. En este caso es el cable negativo. El contactor ya lo tenemos conectado con el interruptor de llave que tenemos aquí y con el botón de encendido. Entonces cuando aplastamos el botón de encendido y cuando giramos la llave se activa el contactor. Para hacer la primera prueba vamos a utilizar un foco y vamos a conectar las seis baterías para hacer los 72 voltios. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectar en serie cada una de las baterías para tener en ambas terminar de 72 voltios, alimentar el controlador y mandarle señal a nuestro foco inicial. Muy bien, entonces ahora ya tenemos las seis baterías conectadas en serie. Eso significa que en ambas terminales tendremos 72 voltios. Ahora la terminal negativa va conectada a la conexión M- del controlador y la terminal positiva irá conectada a la terminal positiva del controlador. Muy bien, entonces ya tenemos el controlador alimentado a 72 voltios. Tenemos las baterías conectadas en serie y tenemos el sistema de encendido a 12 voltios. Entonces vamos a iniciar con nuestro foco de prueba para ver que haya sido correctamente conectado. Entonces para hacer esto usamos la terminal positiva B+, y la señal de M-, que es la terminal de la parte de abajo del controlador. Bien, antes de encenderlo nos falta una cosa muy importante. Nuestro potenciómetro, este controlador funciona con un potenciómetro de 0 a 5 kilo ohms. Es un potenciómetro Curtis PB6 y es el potenciómetro que se utiliza para conectarlo al acelerador, al pedal del acelerador. Este potenciómetro tiene simplemente dos terminales. Las terminales se conectan al controlador sin orden de importancia en los tres pins que están de este lado, que son los pins que están a un lado del encendido del controlador. Como en este caso todavía no conectamos el selenoide, no conectamos el fusible, lo vamos a poner directo a la señal de voltaje de 72 voltios. Y vamos a acelerar. Y ya nos damos cuenta que varía el voltaje. Muy bien, lo que hice aquí es un puente del botón de encendido a la terminal positiva. Simplemente hay que activarlo con una señal de voltaje de 72 voltios. En el caso que conectemos el contactor, se entiende que cuando se active el contactor es cuando aquí estará la señal de voltaje y sirve para proteger el sistema por completo. Muy bien, entonces ahora lo que sigue es, vamos a retirar el cable del cable positivo y lo vamos a mandar al contactor porque ya lo vamos a conectar de manera correcta. Muy bien, entonces ahora la señal positiva de la batería la hemos mandado al contactor, el cual ahorita se encuentra abierto. Todavía no tiene este voltaje porque no se permite el ciclo. Vamos a usar un cable para conectar antes que nada nuestro fusible y ahora del fusible vamos a mandarlo al controlador. Muy bien, entonces en este caso ahora sí ya tenemos conectado el controlador con los interruptores, el fusible, el selenoide de manera correcta y el controlador no debe operar sino hasta que esté activo el selenoide. Vamos a prender el selenoide. Como pueden ver, cuando cierro el switch se abre, incluso si apago el botón también se desactiva. Lo encendemos, lo apagamos, lo encendemos, lo apagamos nuevamente. Muy bien, entonces ahora cuando lo encendemos ya está mandando una señal de voltaje al foco. Entonces este foco no se va a activar si no están de esta manera conectado con los interruptores y el selenoide. Muy bien, entonces ahora pues ya falta la parte más importante, la parte de conectar nuestro motor eléctrico. Entonces aquí tenemos un motor de cuatro polos, el cual tenemos de manera inicial un puente entre la conexión S1 y la conexión A2. Bien, entonces ahora la conexión S2 del motor eléctrico se conecta al controlador en la terminal M-. Y el A1 irá conectada a la terminal positiva. Muy bien, entonces ahora ya es la última prueba, es la prueba de fuego. Tenemos todo conectado, a pesar de que se miren mucho cablerío, acabamos de describir todo a detalle. Vamos a hacer la prueba del motor eléctrico ya con el sistema completo. Lo primero que vamos a hacer es apretar nuestro botón de encendido. Vamos a abrir el switch para activar el selenoide que deja pasar la corriente a través del motor. Ahí pueden ver como se activó ya el selenoide. Como si fuera magia ya está el motor. Entonces ahí estoy dejando, ahí deje de acelerar nuevamente. Incluso vamos a hacer algo para que se mire el sentido de giro. Muy bien. Entonces el sistema sigue encendido nuevamente. Parece que puede ser peligroso, pero es para fines didácticos. Nuevamente. Entonces esto permite, esto permite variar la velocidad en un carro eléctrico. Muy bien, señores. Entonces, como pueden ver en este breve video, esta es la etapa fundamental en la conversión de un vehículo eléctrico. Estos son los componentes importantes para hacer dicha conversión. Pueden agregar más componentes, pueden agregar diferentes tipos de controladores, un motor más grande, un motor más chico. Recuerden que estos proyectos son interactivos, ustedes pueden cambiar esas características para tener un mejor desempeño, para tener más rendimiento de kilómetros, etc. Muy bien. Nuevamente, mi nombre es Oscar García. Gracias por ver este video completo. Si tienen cualquier otra duda, voy a poner aquí abajo el video. Voy a poner la lista de los componentes que acabamos de utilizar, los diagramas y cualquier otra duda. No duden en consultarme. Si les gustó este video, por favor de darle un clic en like, suscribirse y estaremos en contacto. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.